Ahora, Medicina Interna quiere más. Invictos buscarán en la octava fecha tres puntos de oro. El segundo y tercero del torneo miden sus fuerzas para alcanzar al líder. Este domingo 26 de octubre, Medicina Interna, el agrado, desde las 3 y 30 de la tarde. Campeonato Departamental Señor Master, vívelo con el combo deportivo del Canal 9. Y todo el análisis de la jornada, Alcaldía Municipal de El Pital, construyendo sociedad para un mejor futuro. Omar Gaitán Pascuas, alcalde.